En un verdadero cuadrilátero de bolseo se convirtió el recinto de sesiones de la Asamblea del Departamento del Cesar durante la clausura de las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas por el señor gobernador Francisco Ovalle Angarita. Fue una pelea de peso pesado en la que participaron las dos coaliciones. Y si yo personalmente, como abogado que soy, si voy a interponer la acción de nobilidad ante la jurisdicción administrativa porque ustedes lo han decidido así, se les va a demorar un año, dos años, como el sistema jurídico nuestro, se va a demorar. Pero va a tocar así porque la discusión ha versado en esto y hoy ha generado un caos en la corporación. ¿Cuál era el miedo suyo, presidente, colocar su nombre a consideración de la plenaria y hasta yo le doy mi voto positivo? No vengan con el cuento de que porque José Santos pertenecía al partido de la U, tenía que ser un miembro de la U. El que haga parte de la comisión, ¿en qué parte? Lean el artículo del reglamento interno donde lo dice y me quedo quieto. El único que puede declarar la unidad es el juez administrativo. Háganlo, por lo que impida la unidad del acto administrativo, doctor Eduardo. Usted, ahí mira uno si quiere sabotear, no quiere sabotear la sesión extraordinaria. Usted ha venido cuatro días a las sesiones. Primero que no se le avisó, segundo no sé qué, tercero no sé qué. Y no vaya a decir que no. Y no vaya a decir que no. Este es el uso de la palabra, doctor. Usted hable diálogo a cada uno de los compañeros diputados de Estado de Armando. Y yo sí los invito a que si tenemos que sacudirnos, vamos a sacudirnos para ver quiénes somos los buenos o para ver quiénes somos los malos en esta corporación. Sí sería bueno revisarlo para ver quiénes de los 11 tienen más rabo de paja que otros. Yo los invito, yo sí estoy presto a dar ese debate. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar. Arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. Envenida. S Nigro. Envenida. Envenida.